Muy buenas, bienvenidos a The Mercury Games Y bienvenidos a Ariana Sao Game El trailer y la historia dice si El malvado Pixar obligará a Ariana Grande A jugar su malévolo juego Ayúdala a escapar, sana y salva Muy bien, está cantando Ok, estamos en un concierto en vivo de Ariana Grande Exclusiva de The Mercury Games Ok Vale, pero ahí va Pig Face Oh oh, irá al camerino ¿Y qué va a hacer? ¿La va a secuestrar? ¿O somos Pig Face? Veamos si controlo a Pig Face ¡Controlo a Pig Face! Ok, bueno, es Bruno Mars Y no logro distinguir Si alguien logra distinguir lo que dice acá Déjenme en los comentarios Este sería Bruno Mars y Ariana Grande Ok, vamos a entrar obviamente al de Ariana Grande A ver La foto que está acá ¿Quién es? Ok, número uno Soy el repartidor de pizza Número dos Traigo flores para Ariana Número tres Soy tu fan número uno Bueno, yo diría que lo número dos Supongo que eso lo puede dejar pasar ¿No? Veamos Lo siento, soy alérgica a las flores Gracias Ok, bueno, vamos a tocar y quizá la pizza A lo mejor Veamos No tengo hambre, gracias Ok, entonces Eh... Un fan número uno, ¿no? Lo que queda Soy tu fan número uno Veamos qué dice Ariana Grande Me encanta compartir tiempo con mis fans Por favor, pasa No creo que en la realidad sea así de fácil ir a verla, ¿no? Bueno, veamos Hola ¿Cómo te puedo ayudar? Eh... Bueno De hecho ¿Solamente eso? ¿La puedo secuestrar o algo así? ¿Nada? Una rata y una máscara terrorífica Vale, veamos Bien Entonces ¿La podemos usar con ella? ¿O qué? ¿O ella y ella? Una máscara terrorífica ¿Adoro las máscaras terroríficas? Ja, ja, ja Ok, esa que no funciona Veamos Una rata de hule Quizá Una rata de hule Ja, ja, ja Qué divertido Ok, no le asusta nada, ¿eh? Ja, ja, ja Vale Una libreta y un lapicero ¿Y qué con eso? Veamos un autógrafo ¿Sería tan amable de darme un autógrafo? Ja, ja, ja Por supuesto Veamos ¿No funciona? Aquí tienes Ja, ja, ja Ok Por favor, agrega la fecha también O sea, que tenemos que ganar tiempo Claro, claro, claro Veamos Ok, funcionó Ok, cayó Ja, ja, ja Debo revisar las baterías del control remoto para una siguiente vez Ja, ja Dos horas después ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Hola, Ariana Respuesta número uno Estoy segura que es una cámara escondida de Jimmy Fallon Número dos Jim Carrey ¿Eres tú? Luces realmente mal Y la número tres ¿Quién eres? Bueno Ja, ja Evidentemente la tercera pregunta sería lo ideal Así que vamos a darle ¿Quién eres? Me sorprende que no me conozcas Hubiera jurado que habías jugado mis juegos en www.incagames.com Pero no hay problema Puedo presentarme contigo Dice, ok Soy Pixar Una apuesta marioneta que disfruta dar lecciones a personas que desde mi punto de vista lo merecen ¿Lecciones? ¿Qué clase de lecciones? Bueno, te haré jugar un peligroso juego donde necesitarás usar toda tu inteligencia y sabiduría para tener éxito y salir con vida ¿Pero por qué yo? Los fans de Inca Games mandaron muchos mensajes pidiendo un juego con Ariana Grande Así que tienes que reclamarles a ellos No jugaré ninguna clase de juego Sabía que dirías eso, así que te daré nuevas buenas razones para hacerte jugar Mira cuidadosamente la pantalla ¿O qué? ¿Sus mascotas o algo así? ¿Perros? No entiendo ¡Mis perros! ¡Libéralos de inmediato! No es tan fácil Ariana, ahora tú eres la única que puede liberarlos Te diré las reglas Estás atrapada en este peligroso laberinto y el objetivo es encontrar a tus perros Pero ten mucho cuidado pues encontrarás muchos villanos locos y retos mortales Ganar o perder, haz tu elección ¡Rescatemos a mis perros! ¡Libéralos de inmediato! ¡Libéralos de inmediato! ¡Libéralos de inmediato!